El Palacio del Infantado será el escenario para la segunda edición de Primavera de Farcama, que tendrá lugar del 3 al 6 de mayo. Así lo ha anunciado la Directora General de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández Amper. Este año, por decisión del sector artesano, ha decidido que fuera en la ciudad de Guadalajara. Tienen muy buenas expectativas, creemos que la feria va a ser un éxito, ha habido una demanda importante de participación de artesanos y va a ser en un sitio magnífico también, estamos hablando del rico patrimonio que tiene Guadalajara, en un sitio magnífico en el entorno del Palacio del Infantado, que es una de las joyas, sin duda, monumentales y patrimoniales que tiene esta provincia, que tiene esta región, que tiene este país. Además, Amper ha avanzado en rueda de prensa que el Gobierno regional ha abierto un expediente para que el Maratón de Cuentos de Guadalajara, que este año cumple su vigésima sexta edición, sea declarado de interés turístico regional. Está trabajando el seminario de literatura juvenil e infantil, junto a los servicios de la Dirección Provincial de Guadalajara, en una primera revisión de todo lo que se exige, de toda la documentación, entendemos que a priori cumple para ser declarada fiesta de interés turístico, y están ahora con la asociación recopilando toda la documentación que requiere este decreto y que, como decía, entre otros aspectos y requisitos, exige el apoyo de la institución municipal, que es el Ayuntamiento de Guadalajara en este caso. Fernández Amper ha pedido al Ayuntamiento de Guadalajara y a la Diputación Provincial que se unan a esta iniciativa para que su apoyo conste en el expediente que hay que tramitar. Del mismo modo, ha señalado que el objetivo es que esta declaración pueda producirse antes de la próxima edición del maratón, que se celebrará en el mes de junio.